Cuadrado, rojo, con tres superior. Venga, cinco minutitos, aquí sin balón. Un juego y luego vamos a balón. Venga, fomente. Tres superior solo. Venga, va ahí. Parle. Un poquito, un poquito. Venga, vamos fuera. Todo el mundo fuera. Venga, ahí. No, no, no. Venga, vamos fuera. Venga, va aquí. Está sacando la energía. Está sacando la energía que trae para bañar. Es mío, tío. Vamos, vamos. Cambia, voy aquí. ¡Vamos!